Sé muy bien que no la pasas bien en este mundo Que has vivido al borde del abismo Te has rodeado siempre de peligro Te has dejado engañar del maligno Reconoce que tú necesitas de Cristo Él no te fallará Él es tu mejor amigo Él te quiere salvar de las garras Del enemigo Ven a Cristo mi amigo Él te llama Dale tu alma Jesucristo está a la puerta y todo ojo le verá Cuando él vuelva Arrepiéntete Dale tu alma Te has dejado engañar del maligno Reconoce que tú necesitas de Cristo Él no te fallará Él es tu mejor amigo Él te quiere salvar de las garras Del enemigo Ven a Cristo mi amigo Él te llama Dale tu alma Jesucristo está a la puerta y todo ojo le verá Cuando él vuelva Cuando él vuelva Arrepiéntete Dale tu alma Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.